Ya comienza Superorquestados, un espacio de la Orquesta Sinfónica de Salta para encontrarnos con la música. Hoy, las cuerdas. Mijito, hoy le voy a proponer un camino de aventura. Un camino que iremos transitando sin prisa, pero sin pausa. Nuestra estrella será la música. A partir de hoy, y en medio de un cambio en la filosofía de vida mundial, yo, con mi saber profundo y usted, mi nieto favorito, con su saber contemporáneo, vamos a recorrer juntos de la mano la vida de la Orquesta Sinfónica de Salta. Solo tenemos que animarnos. Ay, abuela, la tiene con lo mismo. Venga y escúcheme, mire. El otro día, ¿se acuerda? Estaba conversando con un chango amigo mío, el que toca el violín ahí en la peña. ¿Se acuerda usted? Ay, ese que toca tan bonito, ese changuito lindo, amigo tuyo, ¿sí, sí? Bueno, él me contaba que estudió violín con el concertino en la Sinfónica y yo no sabía que era eso, así que me quedé callado. Ay, el concertino es el primer violín de la orquesta, mijo. Es como el jefe de los músicos. Después del director o la directora, por supuesto. Es el jefe supremo. Ah, o sea que concertinos en una orquesta hay uno. Él, antes de empezar a tocar cada concierto, es quien se para adelante y le pide al oboe una sola nota. La nota LA. Esta es la nota de referencia para todos los músicos, para que afinen todos igualitos. Se sienta cerquita del director, al ladito nomás. Y es el que mejor toca los olos de todos los violines. Y va guiando así a toda la familia de las cuerdas. Ah, usted, abuela, cuando se refiere a las cuerdas, se refiere a la familia que está conformada por contrabajos grandes y graves, los violonchelos, las violas y los agudos violines. Exacto, mijito. Y, abue, dígame, ¿pueden haber obras solamente para cuerdas? Claro que sí, mi nietito favorito. ¿Quiere que le haga escuchar una? Meta, pues. Meta, pues. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! Es una serenata de un tal Borja. Parece que la música te transportara a otra parte, ¿no? Esa es la magia, mi hijo. Sin viajar, pero viajando escuchando. Se puede llegar a otros países pintados con las notas de la zona de la Bohemia. Hoy esta zona es conocida como República Checa. Ah, es donde vivía Borja. ¿Vio que lejos me ha dejado la música, abuelita? Hemos viajado lejos y juntos, mi nietito favorito. Y quedamos de vuelta súper orquestados. Orquestados y contentos, mi hijo. Hasta la próxima. Chau, chau, abuelita, chau. 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 Chau.